Reconozco que tengo muchos defectos, que no soy el mío, esta vez admito mi error Yo sé muy bien que he sido un imbécil, un estúpido ingreído y muy bruto con tu amor Dice también que a lo mejor ya te he perdido, pero déjame decirte algo que yo siento Y es que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, como nadie te amará Y es que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, como nadie te amará Dame una oportunidad de decir de frente a frente toda la verdad Dame una oportunidad de tenerte entre mis brazos, de volverte a conquistar Yo sé muy bien que no soy muy detallista, que regalo en ocasiones cuando hay que regalar Dice también que soy bastante celoso, que se me olvidan las fechas y eso te pone muy mal Pero te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, como nadie te amará Y es que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, como nadie te amará Dame una oportunidad de decir de frente a frente toda la verdad Dame una oportunidad de tenerte entre mis brazos, de volverte a conquistar Tú nunca me exigiste nada, el dinero no te interesaba Con lo poquito que yo ganaba, tú siempre te me conformabas Es que estúpido fui yo, no te valore y ahora me arrepiento Si yo pudiera tener el poder de retroceder el tiempo Repararía todo ese daño que causa en tu alma Por mi madurez de lo que tenía Ya no me queda nada Dame una oportunidad Macano Faster Don't let's talk al ritmo Master Big Love B Y Gracias. 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Como nadie te amará. Dame una oportunidad de decirte frente a frente toda la verdad. Dame una oportunidad Dispunidad, de tenerte entre mis brazos, de volverte a conquistar Yo sé muy bien que no soy muy detallista, que regalo en ocasiones cuando hay que regalar Y sé también que soy bastante celoso Que se me olvidan las fechas, y eso te pone muy mal, pero te amo